Hola, chavalería. Cuánto tiempo, ¿verdad? Ay, señor. Lleva ahí pronto. A ver si me dejan... Si me dejan... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace tiempo que no veis el hocico por aquí. Vámonos al escritorio número uno. Y bueno, seguramente la miniatura ya habéis adivinado de qué voy a hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la vida? Yo sigo con mis coches, con mis motos, con mis cositas. Bueno, hoy quería, antes de nada, primero que todo, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y esto es Salmorejo Geek, el canal de YouTube de estas cositas. Gracias, gracias al amigo David, al amigo David Ochovit del blog Ochovit Hace un Byte, Hacen un Byte, 8bithacenunbyte.com Pues he descubierto un youtuber jovencito, un youtuber nuevo, que realmente me ha dejado impresionado, ¿no? Y entonces quería hoy... He visto que muchos de vosotros ya lo conocéis porque he visto los comentarios que hay gente que viene a mi canal, que va al canal de Boro, etc. Y bueno, este es un canal que ya he recomendado en YouTube, ya he recomendado en mi canal Telegram de Salmorejo Geek, también lo he dejado varios de sus vídeos. También he dicho que me encanta ver sangre nueva, nuevas generaciones, que los viejos, la vieja gloria como yo ya vamos sobrando poco a poco. Pero bueno, ya entendéis lo que quiero decir, ¿no? Así que bueno, quería presentaros a este chavalito que, bueno, que acabo de conocer y como he dicho, pues ya muchos de vosotros ya lo conocéis porque tenéis comentarios en su canal, pero este vídeo para la gente que no lo conozca, pues darle ese desde mi canal, que está un poco para ello, pero bueno, desde mi canal darle un empujoncillo, si puedo, ¿no?, a su canal que vaya subiendo porque he visto que este muchacho lo merece. Y bueno, se trata de el amigo Jasper Luz Severino. Y el pelazo que tiene, ¿eh? Comparado conmigo, que estoy pelón. El pelazo que tiene. Bueno, este muchacho habla de Linus, habla de Geniolinus, habla de su agua libre. Y bueno, pues veo por aquí que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco vídeos. Venga. Venga, dale, dale. Aquí estamos esperando que pase. Aquí estamos esperando que pase el tráfico y ya está. Bueno, he visto que tiene nueve vídeos, iba a decir yo, que tiene cinco vídeos. Los he visto prácticamente todos. Y me ha dejado impresionado de verdad. Hola, mi nombre es Jasper. La calidad, la sencillez, pero al mismo tiempo, digamos que es sencillo, pero va al grano. Todo lo contrario que yo, que yo soy complicado y tardo mucho, pero bueno, cada uno, cada uno tenemos otro estilo, no pasa nada. Pero es sencillo, es directo, va al grano. Tiene una edición limpia, una edición sencilla. Pero amigable, ¿no? Yo creo que aúna muchas cosas para llegar. Si tiene constancia, si tiene constancia, creo que este chavalito va a llegar bastante lejos. Porque reúne todas las características, ¿no? Venga. Reúne todas las características para gustar a la gente, ¿no? Explicarlo todo súper bien. Ir directo al grano, con sencillez, edición ligera. Edición buena, edición sencilla, amigable. Y que se digiere bastante bien el contenido. No hace vídeos excesivos de duración para que se hagan pesados, como otros que yo conozco. Que se llaman Yoyo Fernández. Y bueno, vamos a ver un poquito aquí de sus vídeos. Y realmente me ha encantado. Me ha encantado y quiero recomendarlo para la gente que ya no lo conozca. Pues darle desde mi humilde canal ese empujoncito, si puedo. Y que bueno, empujoncito, pero aquí fijaros que en el vídeo de Ubuntu a Genome tiene 10.000 y pico visualizaciones. Aquí tiene 3.000, 3.000 y pico, 1.400, 1.500. Es decir que ya es conocido por una parte, pero aquí también ya sabéis que en YouTube el algoritmo cuenta mucho los títulos. Poner Ubuntu, hablar de Ubuntu, de Debian, de Linux Mint, cuenta más que hablar de otras distribuciones, ¿no? El algoritmo de YouTube pues va como va. Y la gente busca lo que busca. Pero bueno, aquí lo tenemos. Pues ha salido Genome 40. Y junto con él ha salido Fedora 34, que tiene Genome 40. Yo soy un usuario de Ubuntu. He estado en Ubuntu durante mucho tiempo. Y he decidido pasarme a... No hay un cambio que dices. Que en parte está bien, es una cosa buena, porque es más fácil adaptarse. Entonces, fijaros, ¿no? Que lo que he dicho antes, ese vocabulario directo, sencillo, amigable, como si estuviera contando las cosas directamente con nosotros. El pelazo. Bueno, este es un chiste, una broma, pero que ese vocabulario directo, esa forma de dirigirse, ¿no? A la gente, a los espectadores, esa pequeña edición suave. Yo creo que lo reúne todo, ¿no? Para llegar bastante lejos. Seguimos teniendo estas cosas, con Control Alt y las flechas, para movernos entre escritorios. Si le das a Windows dos veces, como habéis visto antes, te lleva directamente aquí. Una vez Windows, te lleva aquí. Y si escribes, te lleva directamente aquí. Vamos a ver otro vídeo. Extensiones. De Genome 40. También he visto que es un chaval que tiene buen gusto, ¿no? Genome 40. Fedora, Genome 40, Manjaro, así. Ya me entendéis, ¿no? Un pequeño... No quiere decir que los que no usen Genome no tengan buen gusto, ¿no? Ya sabéis, el típico chiste. El típico pique, ¿no? Entre escritorios. Ya hace prácticamente un mes que salió. Esta entradilla breve, ¿no? Genome 40 extensiones. Supongo yo que lo hace... Supongo yo que lo hace con Cadent Live porque le veo ahí en el doc, en el dash de Genome le veo a Cadent Live. Y hasta cositas que yo no sé hacer, ni nunca me he puesto, nunca he aprendido, porque sea un casurro, un paleto. Pero que a mí me gustan. Ya hace prácticamente un mes que salió Genome 40. Habéis visto cómo entra, ¿no? Ya hace un mes, ¿no? Empieza, hola, soy tal y cual, soy Jasper, no sé qué. Es decir, que comunica. Tiene esa mejilla, ¿no? Tiene esa mejilla que comunica y que cae bien, que cae bien en la gente. Y muchas extensiones que estaban en versiones anteriores se han actualizado para soportar esta versión. Buen audio, buena calidad de audio. Veo que tiene un Yeti. Venga, tírale. Es que acaba que pasa en el mundo. Veo que tiene un Yeti. El Yeti da buena calidad de audio. Es un micro USB que es bastante bueno. Para mí no serviría porque ya veis el continuo. Es con este y lo recoge con el Yeti, puede ser un infierno. Pero que bueno, que veo que... ...el color de la pantalla. Por ejemplo, pues este rojo de aquí que veo. Y se guarda en mi portapapeles. Que... ...altavoces y unos auriculares. Puedes escoger entre los altavoces y los auriculares rápidamente. Y está muy bien. La verdad es que no hay razón por la cual no tener esta extensión. Esta app. Veis que además de decir desnombra la extensión, explica... Además de explicar el uso, pues las cositas, ¿no? Que por qué, que por qué deberíamos, por qué no deberíamos. Yo digo que me gusta. Me gusta mucho el estilo. Hay... Bueno, aquí habla de Manjaro. La distribución definitiva, Genome 40. La verdad es que yo sí... Hola, mi nombre es Jasper y... Su nombre es Jasper. Como dice. Que me despista. Perdona, Jasper. Que decía que yo también probé Manjaro. Hice una pequeña review. Pero me gusta mucho más el... Como lo cuento yo. No voy a engañar. Me gusta muchísimo más. Y ya llevo unos cuantos días probando Manjaro 21.0.7. Con Genome 40, como podéis ver en la pantalla ahora mismo. Me ha parecido y me está pareciendo una experiencia muy interesante. También digo que tiene 3.767 mensajitos en Telegram. Ojo, cuidado, eh. Hay que ir leyendo un poquito, eh. Tan interesante, de hecho, que es probable que esta sea... Venir a los ajustes y habilitarlo por ti solo. Entonces yo lo que he tenido que hacer ha sido venir a los ajustes y habilitar a UR, Flatpak y Snap. Y con esto ya está. No hace falta ni reiniciar el software. Simplemente te lo recarga y te muestra todo rápido. Por lo demás es simplemente... Yo digo, me parece tremendo. No entiendo por qué hay gente que vota negativo a estas cosas, ¿no? El dislike, ¿no? Porque, bueno, no te puede gustar un vídeo a lo mejor porque, no sé, es un tema ahora, pues el tema este que hay tanto en YouTube, que si temas políticos, que si temas no sé qué, no sé cuánto. Pero un vídeo mostrando no manjaros, que no me cuarenta, las bondades de esta distribución, no entiendo. Y la manera que él lo explica, no entiendo a quién puede dar dislike, realmente. Algunos seguramente que usé otra distro y no esté contento con manjaros. Ya sabéis también que aquí cuenta mucho también la gente a la que no caiga bien. Porque si hay gente que, como ya comenté en el vídeo de mis consejos y mis trucos, ¿no? Si hay gente a la que no cae bien, independientemente del contenido que hagas, ya sea más o menos de calidad, aunque tenga una calidad infinita, siempre te va a dar dislike, ¿no? Si a mí no me gusta un vídeo, por ejemplo, de este muchacho que hace un vídeo de elementar y de manjar o de debia o lo que quiera, yo simplemente pues lo veo hasta donde me guste. No me gusta, me voy y ya está. Pero no tengo necesidad de darle dislike, ¿no? Como tampoco tengo necesidad de dejarle un mensaje trolleando ahí en la cajita de comentarios, ¿no? Y bueno, esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Todos los que hacemos contenido y lo subimos de manera pública, nos pasamos a todos. Estamos expuestos a eso, pero bueno, que tampoco porque hagamos contenido público se nos debe de tratar de... Bueno, si no te gusta, pues simplemente pasalo olímpicamente. Si te gusta y quieres dejar tu conformidad o tu enhorabuena o lo que sea, pues se lo dejas. Si no te gusta y quieres dejar un comentario, pues mira, pues aquí y allí puedes mejorar, pues lo dejas y ya está. Yo nunca entiendo en los dislikes, en los vídeos bien hechos. Realmente no se entiende, pero bueno, así somos, ¿no? Y yo creo que para finalizar vamos a ver este... Este vídeo me ha gustado mucho y además este vídeo me ha hecho conocer programas, un par de ellos otras que yo no conocía y los he instalado. Y además la técnica que he usado de este vídeo me ha encantado, que se la voy a copiar. Con mis años de que llevo en esto sigo aprendiendo día a día. Mi nombre es Jasper y me gustaría mostrarte unos cuantos programas que... Sigo aprendiendo en mi día a día y me ha gustado como... Porque anuncia los programas, no se detiene, que por ahí os digo, mira, mirad el vídeo, días con 45. Es decir, no es como yo una hora para nombrar siete programas porque yo me detengo, me paro, me repito, me enrollo, venga a abrir el programa. Él los comenta, los enseña, la edición pues deja su tiempito para cada programa y me ha gastado mucho el estilo que tiene el chabuelito. Y bueno, pues los programas pues yo no conocía por ejemplo Drawing, me ha encantado. Yo no conocía por ejemplo el otro Pick, me ha encantado también y los tengo por aquí ya instalados. Y creo que alguno otro más, no sé, ahora, vamos a ver... Yo encuentro extremadamente útiles, ya sea para ser más productivo, recomendaciones generales o incluso para customizar tu instalación. He estado usando los programas que voy a recomendaros durante un buen tiempo en distintas distribuciones. Así que creo que puedo decir con confianza que... Se nota la edición, además es una edición que me gusta, veis ese pequeño corte que antiguamente muchos años se puso de moda a los youtubers, dejar cortecito, pim, pim, fotograma, fotograma... Y es decir que consigue condensar estas aplicaciones que comenta, todas estas que hay aquí en la lista, en 10 minutos. Y lo hace de una manera muy dinámica, lo hace de una manera muy viva, que a pesar de que tú digas, bueno, para mí este Blanques por ejemplo o Phone, o Loader no me interesa, pero si te interesa cómo lo cuenta, ¿no? Y ya la conoces aquí y eso te, bueno, pues te sirve y eso te gusta. Todos los programas listados funcionan en prácticamente todas las distribuciones más populares. Vamos a avanzar un poquito. Que es un programa para escribir en el lenguaje Markdown. Y a pesar de ser, en mi opinión, al menos Paint, pero se puede usar para modificar capturas de pantalla. Yo ahora mismo, como vais a ver ahora, cuando hago una captura de pantalla, lo que hace es abrirme esta aplicación con la captura y yo puedo, pues, editarla y vuelvo. ¿Veis? Perfectamente, ¿no? Lo que quiero decir. Yo no conocía este programita y yo uso para esto FlamShot, FlamShot, ¿no? Y veo que este es mucho más, digamos, no es tan recargado, más simple. Y me ha gustado, ¿no? Para dejar anotaciones al de esto, a los pequeños imágenes que suelo dejar muchas veces en mi blog, ¿no? En los tutoriales y etc. Así que, bueno, que bueno, que aquí... Volverla a copiar y se la envío a mi amigo, por ejemplo. Enseñé cómo hacer exactamente esto en el vídeo de extensiones que hice hace unos meses. Y, por cierto, si queréis saltar rápidamente ese vídeo para ver cómo se hace, está por aquí. Pero, en general, es una aplicación muy comprimida, pues, para dibujar pequeñas cositas y mostrar cosas. Tiene bastantes opciones que son útiles con el texto correctamente, automáticamente. Y tiene, bueno, muchísimas cosas. Muchas cosas más que... Ya os digo, pam, 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 va mostrando, va enseñando aplicaciones, pum, pum, va mostrando. Es esto de edición pura, saber estar, saber hablar. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cómo lo hace, me encanta cómo lo hace. Ojalá, no me duele decirlo, no me duele decirlo, ojalá yo fuera como él, ¿no? En el sentido de presentar, de editar vídeos. Y del pelazo, y del pelazo también. Aunque ya me acostumbré a atacarlo. Pero, bueno, chavalería, pues nada más, simplemente eso. Si no, yo me estoy... Hola, mi nombre es Jasper. Jasper, cállate en la mejilla, hombre. Que estoy diciendo yo que siempre me hago muy largo, ahora me voy a salir largo nuevamente. Os recomiendo este canal, que, vuelvo a repetir, ya muchos de vosotros conocéis. Yo lo he conocido el otro día gracias a David Ochovis, de Ochovis ha sido un bike. Y, bueno, nada más, si no lo conocéis, espero que, ojalá os guste, y le damos ese empujoncito suscribiros y comentar todo su contenido y mandar todo su contenido por ahí, pues para que este canal crezca. Así que nada más, venga, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. A ver que hay una gente gritando en la calle. Venga.